Vamos a seguir hablando de política, pero ahora con Diana Preciado. Política e imagen, ¿cómo estás Diana? Imagen muy bien, bien contenta, ya es viernes, bien contenta de estar aquí, ya saben que a mí me encantan los... El año entró rápidamente en calor, la actividad pública, ayuda mucho que sea año electoral. Exacto. Pero yo ya también quiero que sea viernes. De hecho, despedimos el año como que ya queríamos que empezara algo más fuerte, no empezó y hasta ahorita pues ya, ya sabemos, entonces esta semana estuvo muy intensa. No te da la impresión de que los partidos se tardaron tanto, creo que se quedaron los candidatos como que ya no nos sorprendieron tanto, como que fueron eventos así como anticlimáticos. Yo tengo la misma impresión exactamente, como que de tanto que se estuvo, tanto que se estuvo hablando, hablando secreto a voces, ya de repente empezábamos a escuchar uno que otro y en los momentos ya no hubo ni sorpresas, ya no hubo, digamos, expectativa, ya no fue la misma. Digamos que nacen como con forceps estos candidatos. Exactamente. Y en los eventos se nota un poco, en los eventos se nota un poco, yo noté, por ejemplo, en el del doctor Ángel Córdoba, noté algunas, no sé, su lenguaje corporal, cómo estaban algunas, algunos, los rojos con los verdes, ¿no? La crónica de Fernando Velázquez. ¿La leíste? No, no la leí. El extranjero. Perdón, pero, pero. Dijo que Córdoba parecía un extranjero en medio de un país donde no hablaba el idioma. Coincido con él. Muy buena. Coincido con él, la voy a leer, prometo leerla, porque, porque sí se nota, yo lo noté incluso, en ese momento la estuve siguiendo, y sí notaba su lenguaje corporal, el lenguaje corporal de los que estaban a un lado, todo, todo, cómo se llenó, cómo fue el evento. ¿Estuviste ahí o no lo viste en los medios? En Twitter, en Twitter ya sabes que es mi, mi, este, fuente de información. Y entonces, pero además. Además subieron videos, había mucho material. Exacto, había mucho material. Hay alguna fotografía que ahorita, si quieren, las empezamos a ver, que traje una fotografía, por ejemplo, del Partido Verde, pero yo no sé si tú coincides conmigo, hay pocas fotografías, todos juntos. No, incluso la que publicó el AM, donde están con los brazos alzados, Bárbara Oteyo no está levantando el brazo de Córdoba, como que coinciden las dos manos. O sea, no era empático, no era un evento. No, se notaba que no había esa como, yo eso es lo que percibo, sí, sí lo percibo. Tenemos las fotos ahí, mira. Mira, por ejemplo aquí, bueno, esta foto, por ejemplo, yo la tuiteé, porque hablaba de, evidentemente se notaba que estaba ahí el Partido Verde, son eventos ideales, pues, para acudir con los colores institucionales. Sí, sí. Que ahí, pues, realmente lo que estamos viendo es que finalmente ellos aprovechan el evento para proyectar esa unidad con el color institucional. Pero hubiera sido también ideal aprovechar el evento para tomarse una foto roja con verde. Claro. ¿No? Porque es una coalición. Claro, por supuesto. Entonces, no sé, no estuve ahí, si es cierto, no es lo mismo poder hablar de algo así, pero… Y no tienen acuerdo ahí con ellos. Exactamente. Esto se ve como un evento desorganizado, porque pudo haber sido, de momento vamos a tomar una fotografía, que ya sepan quién va a estar en esa fotografía, porque ellos ya saben que va a ser la fotografía de mañana en el periódico. Una buena fotografía se pudo haber aprovechado, ¿no? Sí, el evento lo organizó el PRI. Sí. Y más que el PRI, yo te diría la alcaldesa Bárbara Botellos, sí. Porque fueron los beneficiarios de las colonias donde ellos están trabajando, las joyas, etcétera, los que llenaron el evento. Los que llenaron el evento. Las porras a Martín Ortiz y a Bárbara Botellos. Llegaron con las porras, exactamente. La porra del doctor es Ángel Amigo, ¿verdad? Sí es, Ángel Amigo. Pero eran menos porras a Córdoba. A Córdoba. Que es el candidato y que siempre la tradición política marca que cuando el candidato surge los demás se replican un poco y eran mucho más porras a Bárbara. Exacto. Entonces, todos esos detalles cuentan y cuentan mucho. Sin embargo, a él, por ejemplo, también hay un video donde compartieron que él está dando el mensaje, y empezaron los gritos, 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 y pocos lo escuchaban realmente. Él tenía que levantar la voz constantemente. Eso lo tienen que hacer los políticos todo el tiempo. Pero, y más en eventos así, ¿no? En eventos de campaña, en eventos así. Pero en este caso, era un evento, es un evento importante. ¿Sabes por qué? Por la expectativa que había generado, ¿no? Como bien dijimos. Entonces, es esta parte que el evento en sí comunicó muchísimo. Comunicó… Pues lo que es la verdad. Así como… Las rupturas que hay internas, las fracturas. Como se dio todo. Es decir, ya todos sabíamos cómo se dieron. Ya muchos sabían… Bueno, no todo, digamos todo el entreteje, pero sí sabíamos que hubo ahí una estirada floja. Incluso yo comentaba… Hay una fotografía en donde está Martín Ortiz, y hablaba yo de sus zapatos. Entonces, me decían ahí, bueno, pero los zapatos así comunicaran austeridad. Los zapatos estaban un poco sucios. Entonces, yo decía, bueno, sí, pero la austeridad no tiene que ver con el desaliño, ¿no? A lo que iba yo es que no estaba él preparado. Seguramente, él no sabía… No sé. Sí, no, sí sabía. Que iba a subir al estrado en ese momento. A lo mejor le dieron unos pisotones por ahí. Seguramente. Entonces, hablando de esos detalles que no se veía esta unidad en el evento. Pero una cosa interesante de analizar. Martín Ortiz no estaba en el presidio. Ajá. Lo invita, ¿no? Era una serie de sillas. Bárbara Botello lo sube. Él estaba abajo. Y lo ponen en rodilla porque ya no había manera de ponerlo. Esa parte es la que comunica. Bárbara quería no dejarlo como marginado, no hacerlo sentir el perdedor. Sí, sí, sí. Lo quería incorporar un poco. Que algo, quizás si se planea, no hubiera estado mal. Martín levantándole la mano a Córdoba, como trataban de ser los panistas con Héctor López. Pero se vio como forzado. Se vio forzado. Y la actitud no era la mejor de parte de él. Que también con los panistas se vio un poco forzado. También. También se vio. Pero en el evento azul, por decirlo de esa manera, es un evento ya un poco más… Lo vimos yo y lo percibí un poco más organizado. Sin embargo, hay cosas que no se pueden ocultar. No fue masivo. No fue masivo y es más fácil organizar algo que no es más fácil. Es más petit. No fue una cuestión así como lo vimos con el PRI. Pero en el otro caso, en el evento, es lo que te digo de desorganización. Es decir, una logística donde alguien les diga, a ver, en este momento va a subir Martín Ortiz. Es porque es importante que se vea tal cosa, ¿no? Que él está, entonces, que levante la mano, la levanta la presidenta y, en fin, ¿no? Que nosotros realmente proyectemos que realmente lo estamos haciendo, ¿no? Bárbara se dedicó en su discurso. Mira, ahí está la fotografía que te digo. Yo te decía, incluso las caras, de verdad, es… Aparte, yo ya lo veo porque sabía un poco cómo… Porque tenemos información extra, ¿no? Me refiero a que sabemos cómo se da el evento un poco forzado. Y si tú te fijas las caras, pues, pocas sonrisas, poco ánimo. Esta fotografía la tomé porque así es… Muchas de las que vi, así eran, ¿no? La postura de Martín Ortiz, lo hemos visto de muchas maneras. Él realmente, con su traje y esto, pudo haberlo hecho en este evento, ¿no? No sé si… Bueno, si estaba avisado, seguramente le dijo, bueno, pues yo me voy de esa manera, ¿no? Imagínate su estado de ánimo, digo. Por supuesto. Pero hay cosas en política que podemos, si no ocultar, pues podemos… Sobre todo por el bien institucional y por el bien de la ciudadanía y del voto, sobre todo. Porque qué es lo que queremos proyectar institucional, ¿no? Pero sí, imagínate lo que… Pues no nada más él. Así empieza esta campaña, como los ves, las fotos les retratan el alma. Las fotos retratan todo. ¿Y a Córdoba cómo lo viste? Mira, a él lo vi como siempre. Él es una persona… Físicamente voy a hablar un poquito de su atuendo. Él es una persona… Ahí está. Él… Lo que yo te podría decir ahorita es que casi siempre utiliza los… Sacos más grandes. Es una de las cosas que yo siempre he observado en él. Pero independientemente de eso, yo lo vi a él, sí de verdad, como con este ánimo de no pasa nada, aquí estoy, ¿sabes? O sea, queriendo sacar, no solamente en el evento, sino como que él sabía en ese momento a lo que iba y su rostro… Que tenía que pasar. …y su rostro, exactamente. Como él lo dijo, si pude con lo de la influenza, puedo con esto. Yo no sé si fue la mejor frase, pero sí se le notaba. No importa, yo aquí estoy. No importa que no estén los demás, pero yo aquí estoy, ¿no? Y, bueno, ¿sabes lo que puede reflejar aquí? Es que él es un candidato que está representando, sí, a tres partidos. Multicolor. Realmente estamos ahí viendo muchos colores, pues, de ponerse la camiseta de tantos colores. Pero finalmente puede ser tan así que sea como ciudadano, como… ¿no? Sí, él no es militante de ningún partido. No es militante de ningún partido. Entonces, eso puede ser una de sus fortalezas. No estuvo el dirigente de la aleanza, por ejemplo. Por ejemplo, es otro ejemplo, es otro mensaje. Entonces, a él lo vi así, su sonrisa como siempre cálida, siempre. Sí, en los videos que escuchaba yo de su mensaje eran como no tan aguerridos, pero es que también hacía su estilo. Su estilo no es… creo yo, no sé en qué momento lo veamos como en esas campañas de gritar y pedir como el voto, ¿sabes? Él es un poco… lo que yo tengo de él es un poco más tranquilo, incluso pausado al hablar. Cuando participó en la interna del PAN contra Miguel Márquez y Ricardo Torres Orgel, hubo momentos en los que se enojaba. En los que sí se enojaba. Habrá que ver cómo usar esta contienda. Hay un momento en donde una persona, una señora le da una bata de doctor. No sé si lo viste, sí, seguramente viste la fotografía también. También ese es un significado. Él se la pone, él se pone la bata y creo que hizo bien. Si no se lo hubiera puesto, también hubiera estado ahí contra producente el asunto. Pero bueno, él es el doctor finalmente y destaca, sí su imagen, fíjate que la imagen de él es muy formal, muy tradicional. Y destaca, por lo menos, por ejemplo, en esa parte que vemos ahí, con todas las personas que están en el evento, él destaca por su estatura, por los colores que trae, por el atuendo que trae. Y eso finalmente es liderazgo. Es decir, en conclusión, en este evento lo que yo podría decir es que… Bueno, aporta muchas cosas. Fue un evento, muchas. Lo fueron a buscar tres partidos políticos. Exacto. Lo apoyó una dirigencia nacional, muy probablemente el presidente de la República. A lo que voy es que él refuerza esto. Sí, por supuesto, la alianza y su persona lo refuerzan. Y en este evento, que si bien desarticulado, que nos proyecta todo, todas estas cosas que comentamos, su persona no me proyecta a mí cosas negativas como el evento en sí. Es como que lo fortalece él, como individualmente. O sea, como que su plumaje no se mancha. Exactamente. Es una de las cosas, esperemos que así funcione. Traigo algunas otras fotografías también del evento del PAN. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que fue el día de ayer, a ver si… Por ahí nos movemos. Las encontramos ahorita. Este evento sí también fue más petit. Aquí hay algunas ausencias. Fue una rueda de prensa. O sea, no fue masivo. Ah, fue una rueda de prensa. Son los medios de comunicación y los panistas allá del otro lado. Y aparte también, fíjate en los elementos de… Todos los elementos, el ciclorama, listos para ganar León. Y en la parte, en el del PRI, es otro mensaje en el que envían. Hay más colores, casi creo que nadie se va a acordar todo. Todo lo que decía, porque son muchas letras en el del PRI. Muy improvisado. Exacto. En este, bueno, listos para ganar León. La palabra León muy grande, que finalmente es lo que la gente le va a gustar ver. Es decir, si están utilizando herramientas de comunicación… Sí, muy pobre el del PRI. El del PRI, exactamente. Aparte, si tú me preguntaras qué decía el del PRI, lo olvidamos por tantas letras y aparte muy pequeñas. Y además se tapaban. Aquí sabían que no se iba a tapar, sabían que iba a haber una fotografía. Esta finalmente fue la única estampa. Los diseños, los diseñadores panistas son mejores que los periodistas. Pues, por lo menos los encargados del evento sí supieron utilizar un poquito más las herramientas de comunicación. Sin embargo, aquí hay otros mensajes que no se pueden ocultar. Fíjate la cara de Diego. Diego Sinoé. La cara de Diego, yo busqué algunas fotografías y sí sonríe, pero son pocas, son pocas. Bueno, Héctor Jaime, el doctor, sonríe todo el tiempo, casi siempre sale sonriendo, también Juan Carlos. Sí, parece que se siente liberado de un peso. Seguramente le dice, ya, ahora sí ya. No, puede ser, puede ser que sí, él sonríe. Y si no se siente liberado, él sabe que está comunicando algo. Siento que está más consciente del lugar en donde está. ¿Y qué es lo que hay que proyectar por su imagen política, pero también por la imagen institucional? Sin embargo, hay que observar. Y fíjate, yo digo que Héctor Jaime es el gran perdedor de esta contienda. ¿Sí lo crees? Sí, porque quien resulta candidato es su compañero de gabinete. Es cierto. Digamos que sí, ellos sí estaban como en la misma escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Diego y los otros no. Y resulta que eligen a tu compañero y no a ti. Y tú sí hiciste la tarea y el otro no la hizo. Esa parte, la manera en la que fue, porque finalmente el doctor venía, Héctor Jaime, cuánto tenía, ¿no? Y estaba en la contienda. Pero aparte también por el contender con el doctor Córdoba, que mucha gente lo esperaba también por ser, pues, ambos doctores y por ser quién son, ¿no? Tienen su historial político, ¿no? Pero también hay otra, hay ausencias ahí. No está Mayra, por ejemplo, que también pudo haber estado, ¿no? Así es, y además porque ya tiene su diputación. Sí, ella inició esta carrera buscando la candidatura a la alcaldía. Entonces, ella... Y Ricardo Sheffield. Ricardo Sheffield también. Entonces, ahí hay dos grandes ausencias. Que pertenecen a un grupo político, el de Gustavo Madero. De acuerdo. Entonces, ambos, digamos, Gustavo Madero no fue al evento. ¿Podemos leerlo de esa manera? Y hay otra, hay otros elementos. Yo no sé si fue, si realmente se los comunicaron de esa manera. El personaje que debe destacar es el que trae corbata y camisa blanca. También Linja, el tamirano, trae corbata. No sé si no se la quiso quitar porque él últimamente no usaba corbata. Y de pronto sí. Pero todos los demás, digamos, los contendientes, incluso Trujillo, no traen corbata. ¿Qué comunica esto? Bueno, lo que si lo hicieron así, estrategicamente es... El importante, que hay que destacarlo, Héctor López Santillana, con la corbata, más formalidad y liderazgo. Y pues vamos a verlo. Aquí la fotografía, evidentemente, todos de la mano, todos sonriendo. Sin embargo, yo lo siento aún forzado y sobre todo por todo el contexto y por cómo se dieron las cosas. Además, como que el hecho desde que en la mañana se estuviera hablando de esto, como que ya en la tarde ya el evento ya era simplemente... No, desde un día antes estaba hablando intensamente. Sí. AM y Zona Franca lo publican muy temprano. Sí, sí, Zona Franca. El jueves. Sí. Entonces... Se oficializa por la tarde. Realmente ya cuando lo vemos, cuando se ve ya el evento, en fin, ahora habrá que ver cómo son los estilos. Yo lo he dicho en Twitter, por ejemplo, los estilos de ambos son muy parecidos. Los ambos no me parecen unas personas que vayan a la descalificación, que vayan a tan aguerridos, no lo sé. Ese es como un estilo que ellos tienen, más propositivos. Técnicos, unos médicos. Exacto. Ha sido político en su ámbito, secretario de Salud, el otro es empresario y está en el ámbito del desarrollo económico. Y realmente en el desarrollo económico... Ha estado en la grilla, grilla, digamos. En la grilla que en las contiendas, muchos esperan ver, que esperemos que no sea así, para tener una campaña ahora diferente, porque las campañas anteriores han sido mucha guerrilla. Ahora, a ver cómo sucede, cómo los acompañan. Ambos no están en las redes sociales tan tan... digamos, las redes sociales no son su fuerte, no sé si estés de acuerdo conmigo. No tienen presencia hasta este momento. José Ángel Córdoba... Seguramente la tendrán, ¿eh? Tiene Twitter, pero lo usa muy poco. Y yo creo que Héctor López no tiene... Tiene... sí lo roban, pero no... realmente yo creo que apenas van a empezar o alguien les ayudará con esto, seguramente lo harán. Y qué bueno que lo hagan, porque tendrán que hacerlo. Pero esperemos que sea así. Y aparte su estilo, su estilo personal de ambos es muy parecido, los dos altos espigados, siempre con traje, pocas veces sin corbata, sonríen, aunque también, por ejemplo, la sonrisa de Córdoba es muy diferente a la de Héctor López. Porque Héctor López, cuando sonríe, no enseña los dientes. Hace así. Por lo menos cuando está en la opinión... Sí, de verdad, hay algunas fotografías, a ver si las encuentran por ahí. Y, ajá, casi siempre hace eso. Y el doctor Córdoba, aunque sonríe poco, digamos, no de todos los dientes, como hablamos en algún momento, sí tiene una sonrisa un poco más cálida. Entonces, habrá que los dos mediar y encontrar algunas herramientas para tener esta cercanía. Ahora, dicen los que se encargan de este tipo de cosas, y tú seguramente también, que los candidatos se construyen. Sí. Lo que han hecho antes en su vida es una cosa y lo que hacen ya como candidatos puede ser otra cosa. Si es que se dejan asesorar, ¿no? Si es que se dejan asesorar, esa es una... Mira, aquí tenemos otra fotografía. Que, bueno, esta es una fotografía, digamos, un clic que de pronto se encontró, pero realmente su gesto... No, no lo beneficia mucho esta fotografía. No, esa fotografía no. Yo decía hoy que en Twitter que esperemos que esta campaña no sea de memes y de burlas, que creo que no abonaría nada. Pero a lo que voy es que sí, un candidato se puede construir, pero la magia está o el arte estaría en construirla siempre y cuando respetando la esencia de ambos. Porque eso es la fortaleza en ambos casos. Y la imagen personal, por supuesto, creo que en ambos casos es una fortaleza. No hay, digamos, algo que podríamos considerar como... Ahora, déjame preguntarte una cosa, porque lo acabamos de hablar ahorita con Carlos Navarrete. Sí. Memo Romo, que está propuesto para ser candidato al PRD. ¿Tú cómo lo verías? Ellos dicen, no, pues es muy simpático, le cae muy bien a la gente. Fíjate que un candidato en Guadalajara, el payaso este que está escribiéndose... Bueno, cóctemo blanco. Bueno, pero el payaso es muy simpático, el payaso de Guadalajara, porque el lema de su campaña va a ser... No vote por el payaso equivocado. Pues mira, es acertado. ¿Qué opinas de Memo Romo? Mira, yo pensaría que si Memo Romo es candidato, realmente desestabilizaría esta contienda. Eso es lo que yo opino. ¿Y le serviría a PRD hacer eso? No. ¿Un partido que ya tiene tuvo a barca? No, yo creo que no le serviría, porque realmente la imagen de Memo Romo no es una imagen asertiva, imagen política para nada. Entonces, además va... Es disolvente, es antipolítico. Es antipolítico, realmente distraería un poco. Yo no veo que tenga muchas ideas, tiene muy poquitas, tiene algunas ocurrencias. ¿Te puedes imaginar la campaña que hará? Ocurrencias, exactamente. Entonces, seguramente lo que pasará es que nos dé esta parte de... Pues los memes y todo esto podría ser... Este es el payaso. Este es el payaso, sí. La Grimita se llama. La Grimita. ¿Por qué partido va? No creo que es candidato independiente. Ah, es candidato independiente. No, es que porque también leí que Coctemoc Blanco va también por Cuernavaca. En Cuernavaca, por el Partido Humanista. Alejandro Camacho, el actor, no sé. Ese sí, no sé. Etcétera. Digo, bueno, yo lo que pienso es que nos podría dar esta parte de... ¿Qué te gusta? La cerecita del pastel en una campaña. Pero hay un serio cuestionamiento a los políticos en este momento. Claro. De que los partidos toman malas decisiones, que nada más quieren ganar votos, que no les importan los problemas de fondo. Yo creo que ahí... Con este tipo de decisiones abonan. Yo creo que ahí el que perdería más en eso sería el partido que me borromó. Me borromó y yo no tenía nada que perder. El partido, sí. El partido, sí. No, no le benefician los escándalos. Además, le encantan, etcétera. Exacto. Él no perdería nada. Ganaría. Pero el partido, sí, seguramente. Sería muy... A mí me parecería una decisión muy equivocada del perder. No tenemos una donde está vestido de torero o algo así. No. Ah, no, bueno, pero mira, aquí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y aparte con las cremas que utiliza. O sea, yo no sé si fue cierto o no fue cierto. El vestirse de Chapulín Colorado. Realmente es un personaje que finalmente, fuera de que sí es divertido o no es divertido y esto, pues vamos a ver qué propuestas también. Yo creo que no ha tenido éxito, no es divertido. El asunto de la tauromaquia... No, 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 esto no, imagínate en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en el Congreso, no, de esta manera. No, y creo que está agotado, además, no creo que tenga mucho, una gran reserva mayor de ocurrencias. No tendría, y aparte con los candidatos que tiene, perdón, con los oponentes que tiene. ¿Qué tal? La tauromaquia, que fue una negociación política donde él le dio su voto al PAN para que salvaran un problema de Juan Manuel Oliva, de archivar ya sus cuentas públicas a cambio de obtener el decreto donde la tauromaquia... De Chapulín Colorado. ...de la charrería se declaran Patrimonio Cultural de Guanajuato. Eso me hizo hasta en desdoro estas actividades, que podrían tener defensores más serios y argumentos más serios para que esto pasara. Argumentos válidos, argumentos sobre todo serios y formales que pudo haber sido... Y no el intercambio por un voto ahí para una urgencia política. Exactamente. Por ningún lado veo yo que Memo Romo haya tenido una actuación, una sola, que pueda ser interesante. Como para merecer la pena, exactamente, llegar a la contienda de esta manera y las propuestas que pueda hacer, que seguramente irán en el mismo sentido del mismo pronóstico. Aquel político que se llama Marcos Rascón del PRD de México, que se enmascaraba y hacía muchas cosas, pero con otras cosas, tenía una idea política, quería... Había algo, pero realmente, ¿qué hay de más que pueda ofrecer Memo Romo? O sea, realmente, ¿qué ha hecho realmente una, dos, tres cosas que hayan realmente aportado además de todo eso? Entonces, creo que ahí el partido tendrá que valorar muy bien su imagen institucional. Pues sí lo están considerando, ya lo reconoció Navarrete, que sí es uno de los posibles. Híjole, bueno, pues a ver, esperemos, ahora veremos el evento. Tiene la bendición al más alto nivel del PRD. Ya hablaremos después del evento. Y bueno, pues esperemos cómo es la contienda, ya conocimos a estos dos candidatos fuertes, ya veremos a ver cómo se da la campaña. Y estaremos analizando la imagen, que como sabemos, la imagen pública electoral, digamos, en las campañas, no nada más cómo se visten, cómo van redes sociales, cuáles son las fotografías que salen en campaña, su ámbito familiar también. La participación de su familia. La familia, exactamente. Cómo se vinculan o no se vinculan. Cómo se van vinculando, la gente que se va acompañando, las plantillas, todo eso va a ser sumamente interesante. Sí, todos los viernes. Todos los viernes. O a veces, a veces. No, ya me mandaste cada mes, ahora sí puedo venir todos los viernes aquí a Julio. A ver, sí me gusta tener aquí a la presión y a veces sus obligaciones la complican. Gracias. Te agradezco muchísimo. No, muchas gracias a ti. El punto de vista sobre este otro ángulo, relevante además, porque aunque no estemos nosotros los analistas políticos, sobre eso impacta muchísimo en cómo son percibidos los candidatos en este caso y los políticos. Que además no lo comenté, Arnoldo, también la edad, es decir, seguramente también esto… Son contemporáneos. Exacto, es decir, no hubo la necesidad o no se entró a la contienda de un joven contra una persona mayor o de esta parte… Aunque el PAN no se quiso arriesgar. Que tiene mucho que ver con percepción y con imagen, nada más. Ni un hombre contra una mujer. Ni un hombre contra una mujer. Así es. Exacto. Vamos a ir revisando todo esto. Muchísimas gracias, Diana. Sí, gracias a ti. Bonito fin de semana. Vamos a ir a la recta final, vamos a tener información también en la mesa de los viernes de interlinea semanal. Regreso.